Bueno, a ver, la salida del imputado por homicidio. Este era el caso de homicidio que ocurrió en Ñiquén, en la localidad de Ñiquén, durante este fin de semana. Vamos a escuchar al personal de la policía de investigaciones que se va a referir respecto a este caso ocurrido el fin de semana con este homicidio. ¿El nombre es su comisario? Luis Garrido Aravena. Comisario López Garrido. Los hechos se desencadenan en la comuna de Ñiquén, específicamente en un sector rural, donde se efectuaba una reunión, una fiesta derivada de un beneficio social. Una persona con domición en ese sector. Participaron varias personas de esta fiesta. En un momento determinado habría existido una pendencia, una discusión motivada por recías anteriores y la fiesta de alcohol entre el imputado y la víctima. La cual continúa en la afuera del local, pasadas las 5 y media de la mañana, mientras ya todos se iban de esta fiesta, donde nuevamente se transan en una pendencia, agrediéndose, bien digo, mutuamente, víctimas y el imputado. Participan además otras personas, originándose una riña. Y esas personas se agreden con elementos contundentes, con elementos cortantes. Y en ese intercambio es donde el imputado habría agredido a la víctima con un arma cortante en tres ocasiones, probándole herida a nivel del tórax, del abdomen y en una de sus extremidades superiores. Y quedando la víctima atendida en ese sector, siendo socorrida de alguna forma, si se le puede señalar, por alguno amigo de la víctima, siendo derivada al hospital de San Carlos, donde ingresa fallecida. El resto de las personas que participan en la riña huyen del lugar, en distintas decisiones, algunas hacia su casa, en el domicilio, tanto en la comuna de San Carlos como en la comuna de Chillán. De acuerdo al trabajo policial, al trabajo investigativo, se realiza un amplio empadronamiento en la escena del crimen. Se levantaron algunas evidencias, como prendas de vestir, como algunos elementos cortantes encontrados en el lugar, lo cual permite identificar y sindicar a las personas que habrían participado en esta riña, uno de los cuales es el imputado que fue detenido posteriormente por personal de la BDI en la comuna de San Carlos. ¿De dónde era él, el domicilio? Él tiene el domicilio acá en la comuna de Chillán, y frecuentaba él, tanto como su acompañante constantemente, la comuna de Chillán y de San Carlos, por fiestas que se realizan especialmente los fines de semana, y que, lamentablemente, muchas veces se acostumbra a que estas personas concurran a estas fiestas, premonidos de armas cortantes, y por lo cual, independiente del trabajo policial que se hace, el llamado es ese. Existe una ley que prohíbe el corte de armas cortantes, porque las justificaciones son muy pocas, salvo que trabajen en la agricultura agrícola con el arma cortante, pero ir a una fiesta no justifica de ninguna manera, y por lo tanto, independiente del trabajo que se hizo, el llamado es ese, a evitar el corte de armas cortantes, que lamentablemente podría desencadenar como lo fue ahora en una tragedia de alguna persona. ¿Tenía pronto a Río Policial? Se ve en detención por lesiones, y a su vez también existiría una investigación derivada también por lesiones con armas cortantes. ¿Reconoce participaciones de los hechos? Actualmente, bueno, eso me interesa la investigación, él directamente no hace mención a que habría tenido una participación directa, pero sí reconoce haber participado en la riña, probablemente tal, en el incidente que imaginaría la muerte de estas personas. ¿El arma se logró encautar? Se encautaron algunas armas cortantes encontradas tanto en la escena del crimen, como las que fueron afectadas en el poder de algunas personas que participaron en la riña, por lo tanto, estas armas cortantes, junto a otras evidencias, van a ser enviadas a los laboratorios de quimioalística, a fin de señalar en forma concreta y objetivamente, si actualmente tiene alguna evidencia hematológica que podría relacionar directamente a este homicidio. ¿Para incautar, era necesario allanar su domicilio o bien fueron encontradas en su poder? Algunas fueron encontradas en el poder de estas personas y otras fueron encontradas en la escena del crimen, como en los domicilios de ellos, y conforme a órdenes judiciales, estas fueron incautadas. Bueno, ahí están entonces las declaraciones respecto de este crimen, ocurrido en el sector de Iniquén y que ya fue declarado por personal de la Policía de Investigaciones, mientras el detenido fue trasladado hace pocos instantes hasta el juzgado de garantía para su formalización en la ciudad de San Carlos.